El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento a los madrileños y madrileñas para que vayan a donar sangre. Y es que después de la Semana Santa, los niveles de sangre en reserva de la Comunidad de Madrid están bajo mínimos, sobre todo los de cero positivo, cero negativo y A negativo, que están en alerta amarilla. Un llamamiento del Centro de Transfusiones que coincide con la nueva campaña de la Comunidad de Madrid. Y es que desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha comenzado un proyecto para conseguir un almacenamiento de 120.000 bolsas de sangre, coincidiendo así con los niveles que estaban preparados antes de la pandemia del COVID.